Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, está ahí abajo el rojo, está ahí abajo el rojo, váyanse por la derecha, váyanse usted por la derecha, ahí salió, ahí salió, ahí salió, ahí salió, está el rojo, está el rojo. Chao. Mándaselo guancho, papá. Excelente, papi, excelente. Miren, 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 miren esa matada ahí, papi. We are the champions, my friend, and we'll keep fighting till the end. We are the champions, we are the champions, no time for losers, cause we are the champions. Acá, en Warzone, en Kuzla. Ah? Marica, yeeeen.